Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. Mundo Cristiano Iniciamos con las principales noticias del mundo cristiano. Esto es MC Digital. Médicos y enfermeras de diferentes hospitales comparten sus tiempos de oración en búsqueda de la intervención divina en crisis del COVID-19. Un hombre en Estados Unidos convirtió su vecindario en un altar de oración a Dios durante cuarentena. Se ve en el ANSA la segunda parte de la campaña Cuarentena con Dios que se llama Contagio de Fe. Aquí le contaremos todos los detalles. Hola amigos de MC Digital, les acompaña Kevin Valverde. Hemos mostrado diferentes grupos de personas orando fuera de los hospitales, pero las oraciones no solo se llevan a cabo fuera, también están ocurriendo en el interior. Múltiples videos muestran a los médicos uniéndose para orar mientras están en sus trajes y con máscaras. Muchos de los videos que se publican en la página The Name Above of Names, aparecen médicos y enfermeras que comparten su fe y oran juntos. Mientras visten sus batas y máscaras, un equipo de médicos escucha la música de oración dentro del hospital y oran juntos por los pacientes. Otro video muestra a los médicos y enfermeras de rodillas orando en voz alta, diciéndole a Dios, concédenos el favor mientras buscamos tu fe, oh Dios, para traer curación divina del cielo. No encuentra salida o siente que la difícil situación va a permanecer para siempre. Hoy Dios quiere recordarle que en Él hay esperanza. Nadia López de Vive Más habla un poco más sobre las promesas de Dios para su vida. En la actualidad estamos viviendo muchísimos cambios. Creo que este virus nos ha agarrado por sorpresa. Entre las naciones se ha apoderado de la salud de miles de personas y ha dejado en claro que todos somos iguales, todos somos seres humanos, porque no respeta ni dinero, ni posición social, ni sexo, absolutamente nada de esto. La verdad es que todos somos susceptibles a contraer este virus. Cuando todo se está moviendo, que esto ha sido como un tsunami, como un terremoto, nos hace preguntarnos, bueno, entonces, ¿de dónde me voy a agarrar? ¿Qué es lo que va a permanecer? Así es que esta es la palabra de Dios. La Biblia dice que hay tres cosas que van a permanecer. Son la fe, la esperanza y el amor. Y el día de hoy quiero enfocarme en la esperanza, porque Dios Todopoderoso nos ha dejado sus promesas en las cuales podemos confiar y estamos seguras y estamos seguros que se van a cumplir, porque es un Dios que no miente ni se arrepiente, un Dios que no es hombre, un Dios Todopoderoso. Él es la verdad, dice la palabra. Jesucristo es la verdad y también es la vida, a la cual todos nosotros nos queremos agarrar fuertemente, ¿no es así? Así es que quiero invitarte a que le abras las puertas de tu corazón a Jesucristo, porque Él nos ha dejado la esperanza en muchas cosas y el día de hoy quiero recordarte varias de sus promesas que van a llenar de esperanza tu corazón. Una de ellas es que Él nos perdona de todo pecado si depositamos nuestra confianza, toda nuestra fe en su sacrificio, con el cual tenemos perdón de pecados si estamos verdaderamente arrepentidos de todo corazón. Otra de ellas es que si clamamos a Él, Él nos va a responder. Otra que es una de las que más me gusta, que me encanta recordar, es que Él nos va a dar la vida eterna. La vida eterna Dios nos la da a través de su Hijo, Jesucristo. ¿Y en qué consiste la vida eterna? Bueno, no consiste en morir y entonces un día nos vamos a volver en una energía que se va a volver parte de un todo. No, en eso no consiste la vida eterna. La vida eterna consiste en conocer a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. En esto consiste la vida eterna. ¿Y por qué es tan maravilloso? ¿Recuerdas que hace un momento te estaba hablando de tres cosas que van a permanecer? La fe, la esperanza y el amor. Bueno, Dios es el amor. La mayor de todas estas tres cosas es el amor. Y Dios es amor. Imagínate estar conociendo día a día ese gran amor que Dios ha derramado para todos nosotros. Esto llena de esperanza nuestros corazones. En que si Él murió un día, nosotros morimos con Él a través de su sacrificio. Pero que también Él resucitó al tercer día. Y si Él resucitó, nosotros también resucitaremos con Él. La palabra dice, ¿dónde está o muerte tu aguijón? Dios ha arrebatado las llaves de la muerte. Para que si tú has depositado tu confianza y tu esperanza en Él, en el momento que cierres tus ojos en este mundo, los abrirás en la eternidad. Para estar cara a cara con Él. Esta es una gran esperanza de la cual nos podemos aferrar. Quiero por último dejarte este mensaje del Salmo 42.11. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza. Y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Hazlo hoy, tu Salvador y tu Dios. Recuerda compartir la esperanza con todos los que te rodean. Y recibe un fuerte abrazo a través de Vive Más. Ahora que las personas están en casa, la mayor cantidad de información que ellos reciben viene de las redes sociales. Usted puede tomar ventaja de esto para llevar el mensaje de Dios a quienes lo necesitan. Por eso CBN diseñó la plataforma web llamada Contagio de Fe. Para explicarnos más de qué trata este tema, invitamos a Alejandro Zamora, director de Desarrollo Estratégico de CBN. Alejandro, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Kevin. Alejandro, cuéntenos primero por qué decidieron hacer esta plataforma. Bueno, Contagio de Fe es una segunda etapa de lo que hemos comenzado en CBN y en Mundo Cristiano, que denominamos Cuarentena con Dios, Cuarentena de Días de Esperanza. Pero a través de Contagio de Fe específicamente, estamos queriendo equipar a las iglesias con contenidos evangelísticos que CBN tiene, aglomerados en casi 60 años de trayectoria ministerial y como una organización pionera en medios de comunicación. y queremos ponerla a la disposición de las iglesias y los ministerios en tiempos como los que estamos viviendo. Sabemos de que muchas iglesias y organizaciones en este momento estamos con restricciones para tener, por ejemplo, los cultos normales o regulares, presenciales al menos, y que estamos más que nunca usando las redes sociales. Así es que todos los contenidos a través de Contagio de Fe van a estar disponibles para las iglesias con el objetivo de evangelizar. Bueno, cuéntenle a las personas específicamente de qué trata la plataforma, en qué consiste. Claro que sí, en contagiodefe.org, las iglesias y ministerios en esta etapa pueden encontrar videos que hemos preparado en CBN y que tienen la facilidad de usarse para evangelizar. Tenemos devocionales escritos, descargables también, que ellos pueden usar como parte de enseñanzas, de sermones o desafíos que quieran hacer en las redes sociales. Tenemos también recursos para los niños. Sabemos de que muchas iglesias se están preguntando ahora en estos días qué hacer con los niños, con las familias, entre padres e hijos. Estamos proveyendo también ese tipo de recursos. Estamos proveyendo también toda una plataforma de seguimiento para los nuevos convertidos. Todo esto lo estamos ofreciendo en contagiodefe.org para las iglesias. Bastante práctico. ¿Quiénes pueden acceder a toda la información? ¿Para quiénes está diseñada la plataforma? Bueno, en este momento ya está abierta, ya ha sido lanzada a contagiodefe.org y el representante de la iglesia, sea el pastor o un líder que el pastor designe, puede ingresar a la página y realizar el registro. En este momento está muy sencilla la página. Lo primero y lo único que se van a encontrar es prácticamente el registro para la iglesia. Así es que llena la información y después de allí van a comenzar a recibir cinco semanas de contenido amplio y único para utilizar en evangelización durante este tiempo. Ok, nada más para recapitular. La información la pueden buscar en la página? Contagiodefe.org Listo, ahí tienen la información. Continuamos con más. Michael W. Smith compartió desde su cuenta en Facebook un video de un hombre dirigiendo la popular adoración Waymaker desde su casa para todos los vecinos que están en cuarentena en Estados Unidos. Veamos. ¡Gracias! Oh, waymaker, waymaker, miracle worker, promise keeper, Lord God. Light in the darkness, my God. That is who, that is who you are. You are here, mending broken hearts. I worship you, yeah, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, you, you. I worship you. Hoy le tenemos una recomendación musical. Se trata de la canción titulada Tú tan mío de Alex Campos y Madiel Lara. Escuchemos un poco de la canción. No, no puedo olvidarte si te vivo cada instante te respiro. Tú mi vidrio, soy tan tuyo, tú tan mío. El proyecto Voluntarios de Emergencia en Israel están ayudando a combatir el coronavirus en este país. Esta organización comenzó cuando los terroristas enviaron cometas de fuego y globos a través de la frontera desde Gaza para quemar Israel. Decenas de bomberos estadounidenses como voluntarios se unieron para combatir los incendios. Actualmente adquirieron una cocina móvil proporcionada por donaciones de sionistas cristianos para proporcionar comidas a los israelíes atrapados en el fuego antiaéreo. Y ahora están trabajando para ayudar con alimentos a los grupos necesitados. Muchas gracias por conectarse con nosotros. Esto ha sido todo por hoy. Recuerde buscarnos en YouTube como Mundo Cristiano y suscríbase para que esté siempre informado. Muchas bendiciones. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones.